Gracias. Para formular su pregunta tiene la palabra el señor Fernández Santos. Sí, gracias, presidente. Va a mantener la Junta de Castilla y León a Ignacio Cossidó como personal eventual en calidad de técnico asesor. Y estoy preguntando a la Junta, así que espero que me respondan con argumentos políticos, no con bulos e insidias propias de tertulianos cloaqueros tipo niñeras y otras falacias. Espero que estén a la altura política de la pregunta. Gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de la Presidencia, el señor Ibáñez Hernando. Sí, señor Fernández. Y espero que usted en su réplica me dé alguna razón de peso más allá de descalificaciones, insultos y otras lindezas con las que aquí se despacha fruto de su inmanidad parlamentaria. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Fernández Santos. Sí, gracias, presidente. Bueno, pues, señor Ibáñez, no ha esperado otra cosa que confirmase en su puesto al señor Cossidó porque es indubitable que ustedes parasitan hasta la náusea las instituciones, usándolas como un cortijo propio para colocar a sus amigos y para pagar favores prestados a sus afines. De hecho, el ejemplo paradigmático de enchufado ilustre es el señor Cossidó, el amigo Nacho, como le define el presidente Mañueco, un Cossidó que fue director general de la Policía Nacional y que la semana pasada compareció en el Congreso de los Diputados en la Comisión Kitchen después de que personajes como Villarejo o Eugenio Pino le señalasen como el hacedor, como el muñidor de esa deleznable, de esa vomitiva, de esa execrable operación montada por la Policía Patriótica del Partido Popular, financiada con cargo a los fondos reservados del Ministerio del Interior para sustraer a Luis Bárcenas las pruebas que éste tenía de la financiación ilegal del Partido Popular. Y con todo y con esto, que es un argumento político, ustedes acomodan y mantienen como técnico a Cossidó que cuando era senador se jactaba y se vanagoleaba de controlar desde atrás al Tribunal Supremo, demostrando de forma palmaria cómo el Partido Popular se pasa por el arco del triunfo, la separación de poderes, la división de poderes y la independencia de los mismos, poniendo de manifiesto cómo el Partido Popular instrumentaliza el Poder Judicial como ariete contra sus adversarios políticos. Y con todo este historial, ustedes contratan como asesor a Cossidó en materia de despoblación, con el resultado por todos conocido. Desde que les aconseja en este ámbito, la despoblación no ha dejado de crecer, al punto que el año pasado nuestra población mineró en 13.637 habitantes. Vamos, que el amigo Nacho es igual de negligente en esta tarea que como era de director general de la policía, porque aseveró en la comisión Kitschen, sin inmutarse, que no se enteraba de nada y que no tenía conocimiento de lo que hacían delante de sus narices sus subordinados en operaciones corruptas para tapar la corrupción del Partido Popular. Vamos, que lo que allí decía era la corrupción al cuadrado. Y ante esta situación, yo me pregunto, ¿por qué ese afán, por qué esa avidez en obsequiar al señor Cossidó con un sueldo público? Pues, señorías del Partido Popular, yo creo que ustedes han contratado como asesor al señor Cossidó embolsándose 55.000 euros al año, no para revertir el mal de la despoblación, sino para tapar los supuestos casos de presunta corrupción del Partido Popular. O dicho con un símil cinematográfico. El señor Cossidó pretende ser el hombre que nunca estuvo allí, pero más bien parece ser el hombre que sabía demasiado y por eso ustedes le han contratado como el eliminador. Porque hay que recordar que estos días están desfilando por los juzgados de Salamanca altos cargos del Partido Popular y diputados nacionales declarando sobre un caso de presunta financiación ilegal del Partido Popular, cuyo máximo beneficiario es, qué casualidad, el presidente Mañoico. Está claro, señorías, que hablar del Partido Popular es hablar de corrupción y que algo huela podrido, pero no en Dinamarca, sino en Castilla y León, a la que el Partido Popular ha situado en el epicentro del mapa de la corrupción. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de la Presidencia, el señor Ibáñez Hernando. Gracias, presidente. Señoría, ha ocurrido exactamente lo que imaginaba, nada de argumentos políticos, una retaila de descalificaciones, argumentos que no son nada más que pura palabrería. Yo lo entiendo porque usted solamente utiliza adornos verbales para tratar de alcanzar algo de notoriedad pública, notoriedad que nunca podrá alcanzar por el trabajo que dedica a este Parlamento. Eso está claro. Mira, hay una cita atribuida a Mark Twain, que a mí me gusta mucho, que dice, si dices la verdad no tienes que recordar nada. Pues bien, usted falla clamorosamente en esta cuestión y por eso yo le voy a traer a la memoria algunos nombres que sin duda merecen ser recordados. Juan Carlos Monedero, Isa Sierra, Alberto Rodríguez, Juanma del Olmo, Pablo Echenique, Eugenio Romero y así un largo etcétera. ¿Sabe que tienen todas estas personas en común? Dos cosas. La primera de ellas que son compañeros suyos de Podemos y la segunda que todos, todos han sido o imputados o condenados por la justicia. Repito, imputados o condenados por la justicia. Y claro, usted viene aquí a hablar de una persona que no está en ninguna de esas situaciones y quiere enfangar este Parlamento, además protegido por el escudo de la inmunidad parlamentaria, como el niño que cuando éramos pequeños insultaba a otros niños solamente cuando se escondía detrás de las piernas de su padre. Usted es aquí muy valiente en el escaño, pero no lo es cuando está al descubierto. Y para que todos públicamente conozcan cuál es su modus operandi, relataré aquí y ahora públicamente lo que le ha ocurrido a usted fuera de estas paredes. Es público y notorio que el 19 de febrero de 2020 intervino en un programa nacional llamado Todo es mentira, en el que entre muchas lindezas acusó al señor Cosido de corrupto y de robar millones de euros. Vamos, se vino arriba, como suele hacer aquí habitualmente. ¿Qué pasó? Que recibió una demanda previa a la querella criminal por presunto delito de calumnias, que tengo aquí a mi lado. ¿Y qué pasó entonces? Que en septiembre, en el acto de conciliación, su parte manifestó que, abro comillas, las manifestaciones son erróneas. Nunca se quiso referir al señor Cosido. Y además, esto es muy bueno, lo equivoqué con otra persona. Hay que tener cuajo para hacer eso. Hay que tener cuajo. Y a mayores, señor Fernández, a mayores sentenció lo siguiente, abro comillas. No tengo conocimiento ni información relativa a que el señor Cosido haya estado, esté o pudiera estar investigado, acusado o condenado, ni en todo caso relacionado con la comisión de delito de corrupción de ningún tipo en el desempeño de sus funciones públicas. Cierro comillas. Y, por supuesto, se ofreció, y así lo hizo, faltaría más, a abonar los gastos generados por el acto de conciliación. A lo mejor luego hizo una campaña de crowdfunding entre los compis de Podemos para financiarle un poco. Así pues, señor Fernández, yo no tengo que decir mucho más. Ante la cura de humildad que recibió usted ese día, todo el mundo a partir de hoy conocerá que usted aquí solamente viene a meter ruido porque se encuentra cómodo detrás de su inmunidad. Pero cuando sale al mundo real le pasa como al fanfarrón que se llevó un buen pescozón. Así que reflexiones, señor Fernández, y como decía Confucio, los cautos rara vez se equivocan. No hay más preguntas, señoría.